de cosas realmente dolorosas, Maribel Guardia da una entrevista, platica de las cenizas de su querido Julián a nueve meses de su partida. ¿Ya estará lista? ¿Estará lista para despedirse o separarse simplemente de ellas? Aquí contesta. A su regreso de unas vacaciones, Maribel Guardia habló sobre el reto de enfrentar las fiestas decembrinas por primera vez sin su hijo Julián. Hay que continuar viviendo, pero es un dolor que me va a acompañar toda la vida. Tengo que aprender a vivir con él. Pero sí son épocas muy difíciles, fin de año, porque son épocas de reflexión. Siempre me ha tocado a medida de que murió mi mamá, que en diciembre nunca me gustó, odiaba la Navidad. Y a partir de que nació Julián empecé a querer la Navidad porque él me enseñó a quererla. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Pero bueno, así es la vida. La vida es cuando descubres todas las respuestas de la vida, la vida te cambia todas las preguntas. Y tienes que empezar de cero. La actriz agradeció el apoyo que ha recibido del público y compartió que aún siguen el proceso de duelo. La gente ha sido increíble conmigo. Me ha dado tanto amor, me ha ayudado tanto. Y en momentos así, pues siempre cuando estoy quebrada pongo algo y siento amor y siento oraciones. Y tantas mamás que han pasado por lo mismo. El otro día fui a ver un lugar en la iglesia cerca de la casa donde tienen un lugar muy bonito. Y estoy viendo a ver si puedo dar ese paso a desprenderme de las cenizas de Julián. Yo creo que tal vez cuando compre un año así le haré una misa. Que las misas que hice las hice en la casa. Y voy a ver si me atrevo a desprenderme de las cenizas. Pero teniéndolas muy cerca de la casa, ¿verdad? No lo sé. Voy a ver. Creo que es un proceso, ¿no? Pero como todavía no puedo entrar a su cuarto, por ejemplo. No ha entrado a su cuarto. Así que es un proceso que iría haciendo cuando sienta que pueda hacerlo. Finalmente, Maribel así respondió a los cuestionamientos sobre su relación con la madre de Imelda Tuñón y si es que hubo ya oportunidad de una reconciliación. No, mire, lo importante es que Imelda esté bien con ella. Que Dios la bendiga. Le deseo lo mejor a ella. Amo a la abuelita de Imelda. Me llevo muy bien con la abuelita de Imelda. De hecho, estuvo aquí en diciembre ahora. Tiene 82 años. Mi mamá tiene 84. Entonces, no, tiene 80. Mi mamá está, tiene 80. Dos años hay que pelearlos como un gato panza para arriba. Y cómo no. Y todavía bromea, ¿no? Sí, increíble. Es que es admirable, en verdad, la actitud de Maribel ante una pérdida. A mí me sorprende mucho porque de repente nos podemos quejar por cosas tan tontas, tan banales, tan de paso, que cuando ves a una mujer que realmente, como hay y como muchas mujeres que han pasado por este gran dolor, que siguen con la vida, que siguen adelante, es cuando te replanteas y ves lo chiquito que son las cosas y qué tan fácil pueden pasar ante problemas tan complicados. Y a Maribel, la fe que ha compartido tiene, pues yo creo que le ha ayudado porque ella misma menciona en lo que cree y a Dios y que tira la toalla pero que él mismo se la regresa para seguir adelante. y es parte de lo que te ayuda a salir, ¿no? Fíjate, justo ayer se cumplieron, como les decíamos, nueve meses del sensible fallecimiento de este joven a los 27 años de edad. Maribel lo recordó de la siguiente manera, escribiendo, Julián, han pasado nueve meses y cada día te extraño y te amo más. A veces tiro la toalla al piso, Dios la toma, la coloca nuevamente en mis manos y me dice, recuerda que esta batalla es de los dos. Lo que decías, es una fe inquebrantable y ante eso no hay más que mostrar admiración y respeto. Sí, yo creo que las mamás por lo que yo he visto y vivido, por ejemplo, mi mamá perdió un hijo, yo creo que a las mamás que pierden a un hijo, Dios las toma de su mano y no las suelta y tienen una fortaleza que de verdad mis respetos para la señora Maribel y quienes están sufriendo esto. Dios guarde que a nadie le toque vivir una experiencia tan dolorosa como esta. Y el camino de Maribel en un inicio fue seguir trabajando, que también el cariño del público y los aplausos le daban también mucha fuerza y como dicen ocupar la mente, el apoyo obviamente de Marcos, de Imelda, la viuda de Julián Figueroa, su nieto y es de donde te vas agarrando y qué fuerte ha sido Maribel, la verdad. pero bueno, vamos ahora a hablar de...